Desde hace varios meses, el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió en campaña y ahora como presidente, revisar los casos de mexicanos que permanecen en cárceles de nuestro país, pero que están encarcelados de manera injusta por haber encabezado luchas sociales o por haber defendido a comunidades o por haber encabezado movimientos a favor de la defensa de derechos humanos en México, lo que llamamos presos políticos. Afortunadamente, muchos de estos líderes sociales, de estos defensores y activistas de derechos humanos han podido ya obtener su libertad recientemente. Y le agradezco mucho a Enrique Guerrero, activista en materia de derechos humanos, expreso político, todavía hasta hace algunas semanas, beneficiado de la amnistía del gobierno que otorgó el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, que nos acompañe aquí en el estudio de Excelsior Televisión para platicar unos minutos sobre su caso y los de otros activistas que aún no han corrido la misma suerte. Enrique, qué gusto saludarle. Bienvenido, buenos días. Gracias por la invitación, gracias por el espacio. Gracias. Ya en su edición de ayer, el periódico Excelsior publicaba la historia de Enrique, un activista, como le decía, casi seis años estuvo preso por un delito fabricado y bueno, pues se enfrentó muchísimas trabas del Estado mexicano, entre ellas, por ejemplo, que no le entregaran una obra de Kafka que le obsequió, por cierto, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos aquí en México. ¿Cómo estuvo tu caso, Enrique, y qué le puedes platicar al auditorio? Bueno, pues mi caso y el de otros compañeros defensores de derechos humanos y activistas resultan emblemáticos de una problemática que ha sido generalizada en el país y es la fabricación de culpables. Como mencionaba la oficina del alto comisionado de Naciones Unidas, los presos políticos somos la punta del iceberg en este problema. Una falta de investigación que se ha sustituido por fabricación de acusaciones, fabricación de culpables y en este contexto se insertó el asunto de los presos políticos. Nosotros, bueno, tras una larga lucha de años, pudimos acreditar plenamente, por un lado, mi inocencia, por otra parte, gravísimas violaciones a mis derechos humanos y, por último, la fabricación de la acusación. Desde 2015, el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de Naciones Unidas emite una resolución sobre mi caso y también una sobre el defensor de derechos humanos, Damián Gallardo, en la cual establece que fui perseguido por mi labor como defensor de derechos humanos y exige al Estado mexicano mi liberación. Sin embargo, el anterior gobierno, pues, poco respeto tenía por las recomendaciones internacionales y, bueno, un enfoque muy reducido tenía sobre los derechos humanos. Entonces, hubo que esperar el cambio de gobierno. Fue, te digo, una lucha muy larga donde participaron decenas de organizaciones especializadas en la defensa de los derechos humanos, Naciones Unidas y también movimientos sociales y magisteriales como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y esto desembocó en la voluntad del nuevo gobierno de revisar a profundidad los casos, estudiarlos y hacer justicia. Correcto. ¿Qué te inventaron? ¿Cómo funciona el Estado cuando se trata de fincar delitos en personas que obviamente no los cometieron y que falsean todo un expediente para poder mantener a una persona presa? Hay varios mecanismos que se han identificado, varios patrones, pero uno de ellos, muy típico, es a través de la tortura fabrican declaraciones presuntamente autoincriminatorias y obligan a los torturados a firmarlas. En mi caso no hay ninguna confesión, porque yo me niego en todo momento, a pesar de la tortura, a firmarlo, pero otros activistas, los compañeros que fueron torturados, firman estas confesiones que había prefabricado la Procuraduría y con eso... Bajo tortura. Y con eso hacen la hipotesis en mi contra. Demostramos no solo que había habido tortura, también demostramos que era falso el contenido de esas declaraciones y demostramos incluso que esas declaraciones nunca tuvieron lugar, porque había inconsistencias muy graves en cuanto, por ejemplo, el Ministerio Público que supuestamente toma la declaración de un coprocesado estaba en Oaxaca y el coprocesado estaba en la Ciudad de México. Claro. Entonces, evidentemente nunca tuvo lugar esa declaración. Demostramos ese tipo de... Claro, es este... Cuando tú fabricas algo, suceden este tipo de cosas. Cuando realmente haces las cosas bien, evidentemente las cosas coinciden. Porque se van registrando horarios, se van registrando cosas. Y tú ya ves un cambio en esta administración en cuanto a la revisión de los expedientes y sobre todo a la posibilidad de que se corrija, por ejemplo, el rumbo de una investigación al grado de que se dan cuenta que efectivamente es un expediente prefabricado y que aunque lleve la firma del presunto responsable, esa firma se obtuvo por tortura o a través de métodos ilegales como la tortura. Claro. Sí hay un cambio, por supuesto, y hay un cambio en esta directriz y hay que reconocer incluso la voluntad de poner el tema en la agenda porque había habido una sin razón del anterior gobierno de reconocer que hay presos políticos en México que habíamos presos políticos y que sigue habiendo y se tienen que revisar esos casos. Entonces, esto ya implica un cambio. Pero también es un cambio que no solo tiene que ver con el nuevo gobierno, sino también con las luchas que han podido posicionar estos temas, que han podido documentar estos temas. Porque, como sabes, por desgracia y por fortuna en este mundo la justicia no se regala. La justicia se tiene que luchar. Y esto ha sido una lucha larga, no solo de nosotros, sino de muchos compañeras y compañeros. Aún quedan muchos presos políticos y sus casos están siendo revisados, pero el llamado a la Secretaría de Gobernación es a dar celeridad. Porque cada día que un inocente pasa en prisión, se cumple una cuota de espanto que es impagable. ¿Quién va a reponer ese día? ¿Quién lo va a resarcir? Claro. ¿Qué sigue en la vida de Enrique Guerrero? Pues sigue una reflexión colectiva. Yo pertenezco al colectivo Liquidámbar y estamos en una discusión profunda sobre hacia dónde orientar nuestros esfuerzos. Seguiremos, evidentemente, luchando por justicia para todas y todos. De hecho, en este momento es preocupante que se esté debatiendo incrementar el catálogo de delitos que requieren prisión preventiva oficiosa, lo cual es contrario a los lineamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a las recomendaciones de Naciones Unidas. Y implicaría un gran retroceso en los pocos avances que ha tenido el nuevo sistema penal, el incrementar la prisión preventiva oficiosa para más delitos. Entonces, creo que el llamado y la preocupación que en este momento nos aqueja es no a incrementar el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa, sino al contrario. Eliminar la prisión preventiva oficiosa y que la prisión preventiva sea una medida excepcional en la cual el juzgador, de acuerdo a las características del caso, determine si es o no procede. Regresarás, me imagino, a la actividad en pro de los derechos humanos. Sin duda, nunca nos hemos ido. En prisión solamente cambiaron las condiciones, pero gracias a las compañeras y a los compañeros que estuvieron afuera exigiendo mi liberación, nunca nos fuimos y siempre estuvimos luchando. ¿Hay más gente en las cárceles de manera injusta? Muchísima gente. Yo me atrevería a decir hasta que la mayoría de las personas están acusadas de delitos que no cometieron. Gracias, Enrique. Una experiencia, me imagino, difícil. Casi seis años en prisión, pero por fortuna creo que lo que nos deja de elección este tipo de casos donde el Estado es utilizado para perseguir, para violar derechos, para fabricar culpables, creo que esa lucha debe ser ahora para que el Estado, al contrario, y como lo estamos viendo, vele por los derechos humanos de todo mundo, no nada más de quienes son activistas o de quienes defienden a una comunidad o de una comunidad que se defiende también del abayazamiento del poder económico o incluso del poder político. Claro, porque la lucha sigue hasta que la dignidad y la justicia se hagan costumbre en este país. Gracias, muchas gracias. Enrique Guerrero, expreso político, beneficiado con esta nueva manera de ver la lucha en favor de los derechos humanos con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Vamos a una pausa, nosotros volvemos con más. ¡Gracias!